Buenas tardes con todos. Yo realmente agradezco a la profe Margarita por toda la dedicación y la motivación sobre todo que le da a mi pequeña para que pueda seguir. Inicialmente parecía un método medio difícil online que traten de aprender, pero parece que ha dado buenos resultados. Nada, hay que agradecerle, profe Margarita, agradecer a Mozarte por incentivar de siempre a que sigan y les sigan para mí.